La recolección de las firmas, todos los estados superando ya la, de acuerdo a las etapas, las metas propuestas para esta fecha, recordemos que este proceso cierra el día, 10 de septiembre, esperamos recoger 13 millones de firmas para entregarlas al señor Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. En rechazo, firme, decidido, rechazo a las decisiones tomadas por el señor emperador Donald Trump.